Increíble pero cierto señores y señores aquí están las imágenes oficiales de las hermanas de Ariel de la sirenita miren este titular que dice la imagen promocional de la pequeña sirenita nos da nuestro primer vistazo hasta ahora a las hermanas mayores de Ariel y dice una nueva imagen promocional para el próximo remake de acción en vivo de Disney la sirenita ha sido compartida en línea brindándonos nuestro mejor vistazo hasta ahora hacia las trices que interpretan a las otras hijas de Triton. Como podemos ver aquí están estas chicas chicas muy atléticas chicas se puede decir que son atractivas a este momento aquí ahí debajo tenemos una foto un poquito más photoshop super you know esto parece que pertenece a una mascota o a una mochila o una que se yo a un bulto de merienda y si tenemos que hablar del tenemos que hablar del elefante en la habitación pero ya mismo vamos para allá tenemos que dar un estado en cómo está ese legendario trailer con ese ratio ustedes ven el trailer aquí original con 13 millones de visitas de hace un mes. Como pueden ver tienen 298 mil no me gustan versus 1.7 millones de no me gustan wow eso da pena y vergüenza esta película va a ser un desastre una película con presupuesto de 200 millones de dólares va a ser uno de los fracasos más grandes del año como ya Disney no tiene acostumbrado. Recordemos que el año pasado tuvieron los desastres de Lightyear de parte del estudio de Pixar que perdió que se yo creo que aproximadamente ciento y pico de millones de dólares y recuerdo que Strange World de parte de los estudios de Disney Animation perdieron 156 millones y creo que esta película va en rumbo hacia eso. Aunque obviamente estamos hablando de una sirenita que es una propiedad un poquito más conocida pero las personas están hartas de esto como como dije 1.7 millones de no me gustan esos son clientes perdidos. Y bueno sí hablando del elefante en la habitación aquí tenemos las siete hermanas o las seis hermanas de Ariel y podemos ver que todas son de diferentes etnias lo que implica que Tritón el chat Tritón y quiero hacer un aterisco aquí aterisco perdón. Tritón es un chat Tritón es basado Tritón es un mero mero que aparentemente va durante los siete mares y donde quiera que va pone un huevo porque como pueden ver todas estas chicas son de diferentes etnias aquí tenemos una africana aquí tenemos una china no sé si esta es india no sé si esta es que se yo vikinga o algo así el punto es que donde quiera que Tritón viajaba parece que pasaba a una de esas sirenas la pasaba por la piedra como dicen en mi país. Y señores es que Tritón parece que es un cuero es un cuero. So es la clase de mensaje que Disney nos está mandando a nuestra familia. Disney está apoyando que se yo la poligamia está apoyando no sé el no tener la familia núcleo porque todos sabemos que es importante que el padre cree el padre y la madre estén juntos para así darle la mejor oportunidad de desarrollo y de crecimiento y de éxito a sus hijos. No sé en este caso que Tritón tenía que hacer tal vez tenía que que se yo mudarla a las seis o las siete madres no sé si Tritón es medio musulmán o algo así que puede tener diferentes esposas a la vez. Yo no sé si fue que en el proceso no sé en vez de pagar la manutención o child support como le dicen aquí sino que él dijo no yo mismo la voy a cuidar. Pero sabemos que Ariel la sirenita es la más joven de todas esto lo hemos aprendido a través de los libros el que ha leído el cuento de hadas original saben que Ariel es la más joven y todas estas chicas tenían que esperar hasta los 15 años de edad para subir a la superficie. Mientras que obviamente Ariel tenía que esperar hasta que sus hermanas que eran mayores que ella subieran y aparentemente todos los años Tritón era como lo oso iba a invernar pero no era que iba a invernar era que cada temporada iba a uno de estos océanos y ya tú sabes iba en búsqueda Tritón iba ya tú sabes con la viagra puesta yo no sé qué es lo que está pasando pero Tritón iba como no sé si era que tenía mucha suerte porque al él ser el rey de los siete mares verdad decía oye yo soy el rey. Tú sabes quién soy yo tú sabes quién soy yo tú sabes quién soy yo tú no sabes que yo soy una celebridad tú no me conoces a mí Tritón tú crees que yo soy Aquaman o tú crees que yo soy Poseidón esos son dioses de pacotillas dioses mitológicos o ya sea de DC tú crees que yo soy Namor el niño sin amor yo soy Tritón el que da amor y yo preño de una Tritón parece que óyeme tiene un caño que preñaba de una era y me tengo que reír señores porque es que no hay más nada no hay más nada este realmente es un video de vacilón porque you know qué más se puede decir de esta película va a ser un desastre la sirenita si somos sinceros yo creo que muchas de las hermanas que están aquí hasta se ven un poquito mejor que ellas definitivamente todas son más atléticas que ellas eso sabes estas mujeres o sea mírale el torso a esa esa parece que tiene un torso de nadadora valga la redundancia ya que ya que son sirenas pero ya el CGI de esto se ve horrible y tenemos que señalar el hecho de que esta es una película extremadamente cara creo que tiene un presupuesto de 200 millones de dólares lo cual podemos calcularle que tiene que hacer de 500 a 600 millones de dólares solamente para partir o para recuperar lo invertido sabrá Dios tal vez más pero el hecho es de que estas estas sirenitas aquí tú sabes se ven bien you know yo creo yo diría que tal vez la misma Hiley Belly es la que es menos atractiva y yo no sé de lo que creen que Hiley Belly es fea o sea yo sé que hay personas en los mismos comentarios que dicen oh está fea que si yo Hiley Belly es normal you know Hiley Belly es una chica normal como tú y como yo que tal vez no está a la altura de las personas de Hollywood porque realmente las personas que están en Hollywood y en películas son extraterrestres señores esa gente son extremadamente bien parecido mientras que tú y que yo somos personas comunes y corrientes y Hiley Belly me da la impresión de una chica común y corriente tú me entiendes no una modelo no nada de eso pero tampoco yo la tampoco yo diría que es un cómeme como dicen en mi país un cómeme una que tú sabes tú prefieres ponerle una bolsa de plástico o una bolsa marrón en la cara no te quiero ver pero ya todos sabemos que esto es más por la diversidad y por la inclusión y no tiene nada que ver con el talento a pesar de que yo sé que la chica es una gran artista y tiene una buena voz pero esta película está marcada está diseñada para fracasar y no cabe la menor duda de ello pero déjenme ustedes saber lo que ustedes piensan en la sesión de comentarios con respecto a las hermanas de Tritón tendrán una parte importante en la película porque si recordamos en la película original ellas no tenían no tenían una parte tan primordial y podemos tal vez deducir que aún en la película animada Tritón era tú sabes un pícaro un picaflor porque aunque todas en las películas animadas tenían eran de piel blanca verdad como Tritón era blanco pero todas tenían cabello diferente tenían tono de pelo diferente y yo sé que posiblemente bajo tus antepasados y tus abuelos a veces si usted tiene una abuela una tatarabuela rubia o lo que sea pero creo que el hecho de que había con cabello blanco con cabello rubio con cabello marrón con cabello negro pues tal vez esa era una forma directa de Disney decirle que hey estas sirenas tienen diferentes madres lo cual son claramente representada en esta foto aquí Tritón definitivamente estaba por ahí haciendo y deshaciendo o creando vida por así ponerlo y tengo mucha curiosidad por saber cómo Disney va a presentar esto en la película muy pero muy interesante aún así sabemos que esta película en cuanto a la taquilla no tiene esperanza pero bueno déjenme ustedes saber lo que piensan en la sesión de comentarios con respecto a eso está Tritón poniendo un huevo donde quiera que va está Tritón pasando por la piedra a toda sirena que encuentra en los siete mares oye gracias a Dios que este hombre está en los mares y está solamente en agua salada si puede meterse en un río a Dios no libre porque va a gastar las sirenas como que si fuesen pescado dorados pero bueno si te gusta este video suscríbete para más yo lo voy a dejar hasta aquí se despide su amigo hermano Rudy López en cámara de vez en cuando quien sabe me quité ya ¡Gracias!